ah buenas chavales estoy haciendo un nuevo vídeo para todos ustedes para la ficción para lo que estáis empezando porque este año más salió todos los huevos claros y entonces pues ya me he ido para Jerez y estaba hablando con la guitarra un amigo mío de Jerez que es especialista en el tema y ya me lo ha explicado el tema, el guitarra y de paso me he traído 4 o 5 pájaros para volarlos aquí en la suerte y en embreo aquí no hacemos la suerte y en embreo pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer ya mismo estamos aquí soltando pájaros y soltando pájaros y haciendo embreo y en suerte me lo ha explicado, me lo ha explicado todo y me ha dicho que el problema que tengo yo de que los huevos salen claros es porque no he cazado a los palomos, no los he cazado los tengo que cazar y yo eso no lo sabía que tenía que cazarlos y no sabía si tenía que cazarlos por los civis o cazarlos por la iglesia y entonces pues yo he dejado las pájaras solas y no las he cazado con los machos y por eso me han salido los huevos claros pero ya me ha dicho guitarra que no se falta que no se falta que no hace falta que cazarlos no hace falta cazarlos ni por el ayuntamiento ni por la iglesia nada más que rejuntarlos dentro de una palomera y que el pajarito monte la pajarita se suba encima y ya salen los huevos los huevos bien pero yo este año no los he cazado no los he cazado he dejado las pájaras solas sin cazar y todos los huevos me han salido claros aficionado amigo 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 de la paloma ya me lo han explicado como funciona el tema el guitarra y de paso me he traído cuatro o cinco pájaros para volarlos aquí en la suerte y en embreo aquí no hacemos la suerte y en embreo pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer ya mismo estamos aquí soltando pájaras y soltando pájaros y haciendo embreo y en suerte amigos aficionados a la paloma lo sepáis todos que es que yo tengo unos palomos aquí unos palomitos unos pajaritos muy buenos lo sabéis vosotros son muy buenos pero aquí tengo un vecino que yo le suelto una pajarita y tiene un clasecita cuervo el clasecita cuervo ese ya se ha acostumbrado a la pajarita y viene y entra y sale de la palomera porque yo después se lo he devuelto a mi vecino y nada el pájaro ya es como si fuera mío viene de su casa para la mía de la suya para la mía de la suya para ya digamos un rebullón y me ha dicho la guitarra que eso no es que si el pájaro entra en la palomera mira que no hay que devolverlo porque si no luego después pues ya se acostumbra a palomar del otro y ya es como si fuera su casa y lo sepa y todo a palomar del otro y todo que yo voy a salir más areta perdido tanto ahí a Jerez tanto ahí a Jerez estoy todos los días en Jerez y voy a salir más areta perdido porque yo es que no lo acabo de entender eso de la ensuerta y el embreo por mucho que me lo explique el guitarra el chancleta el bicicleta el gitita tengo un montón de amigos palomeros en Jerez y me lo están explicando pero es que yo a mí no me entra voy a salir majareta perdido me voy a dedicar nada más que a palomo de robo y a tomar por saco la suerte y el embreo ah que el día de antes había comido un caso persa que había hecho su mujer o por la mañana yo que sé llegó aquí el tío y le entró un apretujón con una tortilla que se comía aquí entera el mamón dice que se comió la mitad un carajo se comió la tortilla entera y el tío después la lió aquí y le salía todo chorreado para abajo me lió una en la azotea me lió una oh la que me dio he estado cinco días limpiando cinco días limpiando lo sepáis todo o sea que yo voy a pasar ya de ir a Jerez del tostadita del guitarra y que le den por saco a toda la suerte y el embreo a tomar por saco al carajo la suerte y el embreo que ya estoy yo harto lo sepáis lo sepáis compañero aficionado la paloma lo sepáis que yo voy a dar lesiones pero lesiones buenas pero de la suerte y el embreo no quiero saber nada de los palomos de robo nada más lo sepáis no y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!